De alguna forma, agrupando gente en la mitad de la cancha, llegando con hombres por los laterales. San Lorenzo abriéndola allí, con Navarro. Va a llegar Rinaldi. ¡Qué gol! El centro de Navarro lo deja en el camino a Zaporiti. Llega Rinaldi por encima de Jorge García y está ganando San Lorenzo a los 29 minutos del primer tiempo por un tanto contra cero. Y será Enzo Francescoli, reiteramos, la figura, así, el autor del empate. Un golazo en el punto del penal. En tijera recibe ese remate de Zaporiti. Tiró el cuerpo hacia atrás, la enganchó de derecha y la puso abajo, inatajable para Cousines. Uno a uno. Y en ese momento era justicia, porque River había apurado en el segundo tiempo, lo había arrinconado a San Lorenzo. Que no se había quedado, que buscaba permanentemente la valla de Pompidio. Redondearon un espectáculo sin igual. Altamente emotivo. ¡Va, vale!